La alimentación es parte importante, parte crucial de la salud, aumentando nuestras defensas o bajando, en un dado caso, las defensas del cuerpo. En esta situación de pandemia, los alimentos que menos ayudarían a nuestro cuerpo por el sistema inmune son todos los cítricos, frutas cítricas, que son naranjas, fresas, guayaba, kiwi, todo lo que sea frutas cítricas. También vemos un gran efecto en el consumo de verduras porque son ricas en fibra, son ricas en nutrientes y también nos ayudan a esta parte del sistema inmunológico. Otro alimento que también nos ayuda mucho al sistema inmune son los pescados o, en el caso de pescado blanco o salmón, por su alto contenido en la 3 y lisina, que son aminoácidos que nos ayudan al buen mantenimiento de nuestro sistema inmune. En el caso de tener un cuadro de ansiedad estando dentro de casa por esta pandemia, se le recomienda el consumo de alimentos, nosotros llamamos alimentos a libre demanda, que son alimentos que podemos comer sin problema, sin ningún riesgo. Estos alimentos son, por ejemplo, gelatina sin azúcares, sin ningún tipo de azúcar, son también verduras cocidas, alguna que otra fruta también viene bien para el resto de la ansiedad. Evitar alimentos fritos, que no sean alimentos con un proceso de frituras, sino más bien a la plancha y al vapor. La toma de abundantes líquidos, tener un buen estado de hidratación también es súper importante. Reducir el consumo de azúcar, evitar el consumo de azúcares, por ejemplo, en bebidas endulzadas y también evitar el tabaco y el alcohol en la medida posible o bajar su consumo de tabaco. En tus manos está cuidarte. Sente, por la educación al servicio del pueblo.